El Centro Universitario de la Cuesta le da más cordial bienvenida a todos. En esta ocasión, Eventos Culturales de la Petite France, así como la Cadena Mexicana de Ciencias, tienen el honor de invitar a la doctora Mercedes Rodríguez a darnos una conferencia titulada Entendiendo el funcionamiento del cuerpo humano con radiación. Le mola una bienvenida a la doctora con un fuerte aplauso. Hola, buenos días. Gracias por venir y distraerse un poquito de la playa. Bueno, como comentaba el Andy, yo soy de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajo en el Instituto de Física y yo me dedico a hacer aplicaciones de la física en la medicina. Entonces, de lo que va a tratar mi plática hoy va a ser explicarles un poco respecto a los estudios que yo hago, a qué me dedico y tratar de entender un poquito por qué las radiaciones pueden ser muy importantes en nuestra vida cotidiana. Entonces, si podemos tener la primera diapositiva, por favor. Bueno, antes que nada, tenemos que definir qué es radiación. Entonces, las radiaciones se definen como a cualquier emisión y propagación de energía a través del espacio o de un material. Y lo podríamos entender fácilmente si lo ponemos como un ejemplo, ¿sí? Una de las radiaciones a las que me voy a referir es la radiación electromagnética. La luz que nosotros vemos en los cocos, la luz que está emitiendo este láser, es radiación electromagnética. Lo interesante de esta luz es que podemos encontrarla con diferentes energías. Y es esa energía lo que nos va a permitir tener diferentes aplicaciones, ¿sí? Otro tipo de radiación son partículas como lo son los electrones, protones y neutrones. ¿Estas partículas son algo raro para ustedes? No, porque los átomos están constituidos de protones, neutrones, electrones, pero resulta que cuando estas partículas están libres y viajan con una determinada energía en el espacio, en un determinado material, las podemos utilizar de manera adecuada, por ejemplo, para tratar enfermedades. Cuando tenemos un paciente con cáncer, por ejemplo, podría ser útil utilizar tanto partículas como los protones o electrones para tratar ese cáncer, o bien también luz, pero de suficiente energía para que deposite mucha energía en este tumor y podamos controlar su crecimiento, ¿sí? De tal manera que, en particular, yo lo que voy a estar interesada es en utilizar radiación ionizante que tenga tanta energía que pueda sacar electrones de los átomos mientras está viajando en el material. Entonces, tiene tanta energía que ioniza a nuestro material que está así de irradiado y de esa manera se deposita energía y es lo que nos permite controlar, como por ejemplo, lo que les comentaba, los tumores en el caso de la gente con cáncer. Siguiente. Entonces, en particular, yo estoy interesada en sustancias que son radiactivas. Y resulta que los pioneros, nuestros científicos pioneros, primero descubrir las sustancias radiactivas y después invitarlos en diferentes aplicaciones en muchas áreas. O sea, la medicina no es la única área en donde podemos utilizar la radiación ionizante, también podemos utilizarla en industria o en otras, en otras diferentes áreas, ¿sí? Pero, fíjense, están los esposos Curie, Marie Curie, Thier Curie, quien hace muchos años, más de 100 años, junto con Becquerel, descubrieron estas sustancias radiactivas. Y estas sustancias radiactivas se caracterizaban porque átomos, una cierta fracción, una cierta cantidad de material emitía energía. Y para esos tiempos, hace más de 100 años, esta emisión de energía era completamente desconocida. No se conocían los átomos radiactivos. De tal manera que esa energía que estaba siendo emitida y detectada por los aparatos especiales que diseñaron estos científicos, permitieron descubrir lo que hoy se conoce como átomos radiactivos. ¿Entonces qué es lo que estoy, de qué estoy hablando? Bueno, ya les dije que los átomos están constituidos de protones, neutrones, que están en un núcleo, y tenemos electrones que están orbitando alrededor de este núcleo. Así como nuestros planetas orbitan alrededor del Sol, pues en un átomo tenemos electrones que orbitan alrededor del núcleo, que están formados de protones y de neutrones. Lo interesante es que tenemos un cierto número de núcleos radiactivos en la naturaleza. De manera natural podemos encontrar núcleos radiactivos en la naturaleza. Obviamente los podemos producir de manera artificial. Pero lo importante es que cuando un núcleo es radiactivo, este núcleo es inestable. Y eso quiere decir que va a tratar de llegar a un estado de mínima energía sacando de su interior diferentes tipos de radiación ionizante, como podrían ser conjuntos de protones y neutrones, por ejemplo, núcleos de helio, o bien puede salir de este núcleo de electrones, o bien podemos tener luz, que le vamos a llamar botones, que salen de este núcleo radiactivo. Este núcleo radiactivo, al emitir estas radiaciones, lo que está haciendo es deshacerse de energía y llega a un estado de mínima energía, por lo cual en algún momento va a dejar de emitir esta radiación. Y lo que nos interesa es utilizar estas radiaciones de manera inteligente para aplicarlas en medicina. Entonces hay algo que les quisiera platicar respecto al poder de penetración. ¿Qué tanta energía tienen estas radiaciones para poder utilizarlas en diferentes aplicaciones? Entonces, el poder de penetración siguiente se va a referir a cuánta energía tienen y qué tanto potencial tienen las diferentes radiaciones de poder penetrar los materiales. Entonces, aquí les estoy dando tres ejemplos. Uno son las partículas alfa, que son los núcleos de helio, que es suficiente tener una hoja de papel para detenerlos. No necesitamos más. En el caso de los electrones, estos tienen un mayor poder de penetración, pueden penetrar el papel, pueden inclusive llegar a una cierta profundidad dentro de nuestros tejidos, pero eventualmente se detienen con la mano. Pero también tenemos a los botones que tienen un muchísimo mayor poder de penetración. Esos botones tienen tanta energía, pueden pasar papel, pueden atravesar la mano, y pueden inclusive atravesar piezas de concreto, de plomo, o de cualquier material que a ustedes se les ocurra. No va a haber suficiente material como para detenerlos completamente. Entonces, lo que nos interesa en nuestro caso, es seleccionar, identificar la radiación de secundaria que tiene tanta energía, tanto poder de penetración, como para poder utilizarlo en medicina. Entonces, no se espanten, aquí hay una gráfica completamente muy, muy complicada. En esta parte, yo estoy indicando algo que está relacionado con lo que caracteriza a estas radiaciones electromagnéticas, a los botones. En particular, a mí me interesa esta escala que indica la energía, la energía de los botones y sus diferentes aplicaciones. Entonces, ustedes se dan cuenta aquí que tenemos una gran variedad de aplicaciones ya que forman parte de nuestra vida diaria. Entonces, por ejemplo, tenemos radiación electromagnética que se utiliza, por ejemplo, para transmitir noticias a través del radio, o bien podríamos utilizar radiaciones electromagnéticas para justamente recibir las señales de televisión, o bien para cocinar nuestras palomitas en el horno de microondas. Todo esto son radiaciones electromagnéticas que se utilizan con diferente energía para diferentes propósitos. En este intervalo, tenemos el intervalo de la luz identifiable, que es lo que nosotros estamos viendo aquí con nuestras lamparitas son rayos láser, y por supuesto tenemos diferentes aplicaciones. En este intervalo de energía, el espectro de energía, que es como le llamamos, es lo que utilizamos, digamos, en nuestra vida cotidiana y es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Pero fíjense en este otro intervalo, cuando las energías son tan, 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 tan grandes, esta radiación electromagnética en los botones, tiene suficiente poder de penetración como para poder atravesar el cuerpo humano, y por ejemplo, formar imágenes o una radiografía, o bien justamente es esta área donde se da energía tan grande que podemos formar imágenes que le llamamos de medicina nuclear. En 1907, estamos hablando de muchos años, en donde teníamos una pequeñísima cantidad de sustancia detectiva, una piedra cota, una placa de plomo, y después de esta placa de plomo aparecían escritas, estas palabras, y este fue uno de los primeros experimentos, ah, me faltó decir que aquí había una película fotográfica, en ese momento, ¿se acuerdan? A finales de 1800, se descubrió, se tenía ya disponible la fotografía, pero impresa en películas, películas de plomo, ¿sí? De tal manera que este experimento tomó tres días, dejando esta sustancia reactiva, atravesando tanto la piedra como la placa de plomo, para que eventualmente pudiéramos revelar la película fotográfica, y pudiéramos poder leer estas letras dentro de esa carta. Entonces, esto a ustedes ya les da una idea, que puede ser la penetración de la radiación que está saliendo de esta fuente de la lluvia, y lo que podemos crear con ella. Entonces, en su momento, tanto todas las radiaciones deslizantes, el descubrimiento de los rayos hechos y las sustancias reactivas, fueron de tal impacto, porque antes de eso, no era posible saber si hay en el interior del cuerpo humano, sino solamente si lo llevábamos al quirófoma, así que lo abríamos, ¿no? O lo que no estuviese. Y no fue hasta que se descubrieron las radiaciones deslizantes, los rayos hechos y las sustancias reactivas, que los médicos tuvieron posibilidad de conseguir imágenes del interior del cuerpo humano sin necesidad de hacer. ¿Sí? Sí. Entonces, algo muy interesante, con respecto a las sustancias reactivas, es que, como no se conocía, pero que estaba saliendo de las sustancias reactivas, pues fue un súper descubrimiento, y eso le llevó, por ejemplo, a este profesor Charles von Heversy, que era un carón, estudiando, hace unos estudios de doctorado en Inglaterra, él hizo una contribución excepcional al área de la medicina mundial. Él encontró, descubrió un elemento de la tabla biológica, que era la medicina activa, y hizo muchos estudios con plantas y con animales pequeños. Entonces, aquí algo muy interesante, con una anécdota resulta que, mientras vivía como estudiante en Inglaterra, sospechaba que la señora que lo atendía, porque él como estudiante, estaba en una casa de atención especial, a los estudiantes, y la señora que lo atendía, pues le daba de comer, pero eso sospechaba que su comida, era desutilizada, o sea, que si las tapas de hoy, sobraban a la señora, a lo mejor dentro de 15 días, las utilizaba para poder cocinar, cualquier otra daño. De tal manera, que este profesor, trabajando con sustancia radiactiva, dijo, bueno, yo no puedo saber, si la señora que me atiende, me está reciclando la comida. O sea, se le ocurrió, incluir una sustancia radiactiva, en su comida, y, cuando, sospechó, que la señora, estaba reciclando la comida, llegó un detector, y efectivamente, la radiación que energía, la comida, le pudo acelerar, que la señora que la atendía, le estaba reciclando la comida. Entonces, esta es una anécdota, como les comento, nada más, como para mostrar, cómo, cuando nos inicia, digamos, de las complicaciones, de las sustancias radiactivas, pero, lo importante, es que, saber, que nosotros, en realidad, estamos inmersos, en campos de radiación. Nos llega radiación del universo, en diferentes formas, con diferentes energías, o estamos rodeados, incluso aquí mismo, podríamos tener, una cierta cantidad de radiación, porque los muros, pueden tener, un isotopo radiactivo, que se llama radón, que emite gamma, y, por lo tanto, nos estamos irradiando, todo el tiempo. No solamente eso, sino que también, los que comemos, pueden tener, sustancias radiactivas. Y este es el caso, de los cátados. Si, por ejemplo, que nos afectan los radiactivos, pues sí, resulta que los cátados, son una fuente natural, de ángulos radiactivos, y los que contienen potasio. Y el potasio, que es muy importante, para la vida, y es necesario, para nuestro, desarrollo, en nuestro cuerpo, contiene potasio, y ese potasio, que contienen los plátanos, en la naturaleza, existe, digamos, mezclado, con sus diferentes isotopos. Cuando hablo de isotopos, hablo de átomos, que tienen el mismo número, de protones, pero diferentes números, y los protones. Los protones, es lo que establece, la naturaleza química, en los átomos, y el hecho, de que tenga, diferentes neutrones, hace posible, tener, esto, que se llama isotopos. Bueno, lo interesante, de los plátanos, radiactivos, es que, una pequeñísima fracción, de este isotopo, potasio 40, si se fijan, es una cantidad, de este, seguramente pequeña, es radiactivo, tiene un detallamiento, radiactivo, que está establecido, por este esquema, complicado, pero lo importante, es que es radiactivo, pero está en tan pequeñísimas, cantidades, que en realidad, por supuesto, nosotros podemos, como les comento, nuestra vida, se dio, ha sido posible, gracias a todas nuestras, radiaciones, con radiación, obstante, no obstante, reacciones químicas, etc., pero lo importante, es que, esta cantidad, tan pequeña, tan pequeña, de sustancia radiactiva, en los plátanos, no es la misma, es el mismo, porque estamos, en su cuerpo, está diseñado, para trabajar, para funcionar, en presencia, de radiaciones, que son parte, de nuestro fondo, entonces, podríamos hablar, porque no, de una unidad, de referencia, en la que, suponemos, que esta es la unidad, que continúa, en cierta cantidad, de sustancia radiactiva, como les comento, es tan pequeña, que en realidad, no hay daños, que podamos notar, pero, como se equivaldría, la dosis, o sea, cuán de la vida, se está depositando, en nuestro cuerpo, debido, a comernos una banana, pues resulta, que una radiografía, dental, me parte, una cierta dosis, durante el estudio, que una radiografía, dental, sería equivalente, a comer 50, o bien, si me tomo, una radiografía, de tórax, sería equivalente, a comer, a ver conmigo, 200, o bien, si yo hago, un viaje, transatlántico, pedido, la dosis, que yo recibo, sería el equivalente, a haberme comido, un 400, o bien, entonces, la cantidad, de sustancia radiactiva, de los plátanos, es tan, tan pequeña, que en realidad, como en el momento, no nos está causando daño, pero, si lo tratáramos, de comparar, con aquellas aplicaciones, en donde, estoy produciendo imágenes, y hay una cierta, energía depositada, en el organismo, debido a estas radiaciones, y unizantes, esto sería, los equivalentes, la dosis equivalente, del plátano, que estaría así, ¿sí? Pero entonces, yo no quisiera, digamos, detenerme a platicar, sobre, nuestra radiación de fondo, sino más que, quisiera, las citables, sobre, cómo podemos utilizar, estas radiaciones, yonizantes, para, estudios médicos. Entonces, por un lado, tenemos, las aplicaciones, en el diagnóstico, de enfermedades, en donde, voy a utilizar, una cantidad, tan pequeña, de radiaciones, yonizantes, que voy a poder, formar imágenes, y me va a permitir, determinar, si el paciente, tiene una enfermedad, o no. Mientras que, por otro lado, yo también, puedo utilizar, en grandes cantidades, con flujos, muy intensos, de tal manera, que me va a permitir, utilizar, en la terapia de enfermedades, en el tratamiento de enfermedades, y por ejemplo, tratar de controlar, un cáncer, y el medicamento. ¿Sí? En particular, hoy me voy, a, a referir, a esta aplicación, y a una aplicación, muy particular, que es la medicina, y que es la medicina. Entonces, algo que yo, de una vez, puedo establecer, es que la medicina, es un área de la medicina, utiliza, y también, de actividades, para formar imágenes, para tratar enfermedades, nos sirve para entender, los diseñamientos, del cuerpo humano. ¿Cómo podemos utilizarla, de manera inteligente, para entender, sus diseñaciones, de la medicina, de la medicina? Entonces, por supuesto, la idea es, poder utilizar, estas medicinas, sin necesidad, de llevar al paciente, al cirófano, y a la medicina también. Esa es la gran ventaja, de los estudios, de medicina nuclear, que podemos, entender las enfermedades, hacer el diagnóstico, adecuado, de manera, no es masiva. Es decir, sin tener, que llevar al paciente, al paciente. Entonces, ¿Qué es la medicina nuclear? Es una técnica, en la medicina, que utiliza, sustancias, radiactivas, que esencialmente, son emisoras de color, que agarían, en el punto de vista. Con esta sustancia, tomamos imágenes, en el cuerpo, y estas imágenes, lo que nos dan, información, es sobre el funcionamiento, de diferentes, formas de medicina. Entonces, es algo maravilloso, porque, tomamos a nuestro paciente, lo invitamos, le damos, alguna ensalada, adecuada a nuestro paciente, y, todo es lo que puede, lo invitar, lo dispuesto, y, eventualmente, lo colocamos, en presencia, de un detector, para formar, el paciente, por favor. Este es el procedimiento. Entonces, ¿Qué es lo primero que hacemos? Producimos nuestra sustancia, la reactiva, y, posteriormente, esta sustancia, la reactiva, que normalmente, es muy pocas cantidades, de esta sustancia reactiva, se utiliza, para pegarlo, a un fármaco, a una, sustancia, química, la cual, va a estar diseñada, específicamente, para que siga, una trayectoria metabólica, para que se me vaya al cerebro, o para que se me acumule, mi corazón, o que se vayan, los riñones, a los huesos, entonces, este, este paso, es muy importante, la sustancia, que ya está marcada, con sustancia reactiva, que ya no, trae el fármaco, este paso es muy importante, porque, tenemos que diseñar, las sustancias, los fármacos, de manera adecuada, para que se concentre, en la parte del cuerpo, que ya no quiere, es decir, una vez que tenemos, nuestro parofármaco, lo inventamos al paciente, esperamos, un cierto tiempo, para que se acumule, en donde deseamos, que se acumule, lo llevamos, y lo colocamos, para hacer la adquisición, de las imágenes, tratamos estos datos, los metemos, en una computadora, y le hacemos, cierto procesamiento, para poder, finalmente, conseguir una imagen, de la sustancia reactiva, entonces, ustedes pueden ver aquí, esto, como que se imagina, que será, es, una imagen del cerebro, vista, a lo largo, de un determinado corte, los colores, que me pueden, estar dando información, de cuánta, la reactividad, está, concentrada, en las diferentes, estructuras, entonces, esto, como lo puede, utilizar el médico, pues, seguramente, este ejemplo, es muy, relativamente simple, porque, si por ejemplo, aquí, vieramos, el médico, viera, que hay una falta, de concentración, de una sustancia, reactiva, con respecto, al misterio opuesto, podría identificar, con esta simetría, que hay un problema, en el funcionamiento, del cerebro, de esta vacina, ¿sí? Aquí, hay que necesitar, de tener un poquito, para establecer, que este procedimiento, de medicina nuclear, es un área, multidisciplinaria, ¿por qué? Porque aquí, estamos involucrados, los físicos, que es la física, y la física, aquí están involucrados, los químicos, los ingenieros químicos, diseñan, cuál va a ser, los fármacos, para que, se establezca, una cierta, trayectoria metabólica, de su paciente, aquí están involucrados, los ingenieros, y físicos, en el diseño, de los aparatos mismos, y aquí, algo que está bien interesante, pueden estar involucrados, no solamente, las personas, que tienen su educación, sino también, los matemáticos, dicen, ¡guau!, o sea, matemáticos, pues sí, el tener estas imágenes, el reconstruir, estas imágenes, de manera, y de dignidad, en altísima cantidad, involucra, unos algoritmos, unos métodos, matemáticos, que son, muy sofisticados, que tienen que desarrollar, justamente, los matemáticos, para que nos puedan, proporcionar imágenes, de mucha calidad, que le permita, al médico mundial, hacer su investigación, bueno, también, por supuesto, están involucrados, los médicos, que al final del día, después de todo este procedimiento, después de que, el físico, se encargó de diseñar el aparato, y de proceder, los sustancias radiactivas, los químicos, que hicieron su trabajo, respecto, al diseño de los fármacos, los ingenieros, los matemáticos, por supuesto, al final de la cadena, está el médico, quien va, a interpretar, estas imágenes, y va a decidir, el paciente, o si los órganos del paciente, están funcionando, en el lugar de cuarta, entonces, aquí hay un ejemplo, muy sencillo, en el que, estas imágenes, de tomografía computarizada, de tomografía magnética, que le muestran, imágenes anatómicas, cómo están formadas, las estructuras, de nuestro cerebro, en este caso, nuevamente, este es un imágenes, tomográficas, a lo largo del cerebro, del paciente, en esta dirección, este es de la tomografía magnética, nuevamente, el corte del paciente, en esta dirección, y, esta, por ejemplo, podría ser, un estudio de medicina nuclear, y como la medicina nuclear, nos permite entender, el metabolismo del paciente, si está funcionando, o no tan o no, este sería el ejemplo, de un caso, de un paciente X, que llega probablemente, a un coma, al hospital, estos estudios, indican, que la mayoría del paciente, está bien, y que si no, podría decidir, que hay algo malo en él, sin embargo, el hecho de que la medicina nuclear, no identifique, ninguna presentación, del radiofármaco, lo indicamos, esto podría estar indicando, lo que genera, entonces, aquí es el énfasis, de por qué, los estudios de medicina nuclear, pueden ser tan importantes, con respecto, a estos otros estudios, porque nos dan información, sobre, si están funcionando, y de qué manera, están funcionando, los estudios de medicina, los estudios de medicina, son los estudios de medicina, los estudios de medicina, eso es un estudio, que nuevamente, nos llevo, hace muchos, muchos años, en donde los aparatos, ustedes utilizan, en este detector, este es nuestro paciente, y lo que se le indicó, a este paciente, fue, yodo radiactivo, que se concentra, en los tiroides, y esto nos permite, entender, cómo funciona, los tiroides, pero, fíjense, que hace tantos años, estos detectores, eran tan burgos, tan voluminosos, que los estudios nos daban este tipo de resultados, en donde simplemente nos parecía de manera bastante gruesa, cómo se había depositado o concentrado la sustancia radiactiva de la tiroides. Sin embargo, y bueno, este es nuevamente otro de los detectores, esta era la electrónica que estaba asociada, el detector estaba así con el sistema de medicina nuclear, este es el detector, esta es la gran electrónica asociada, hace muchos, muchos años. Sin embargo, esto ha evolucionado y hoy en día los estudios de medicina nuclear son tan sofisticados como los muestra este aparato. Cuando ustedes van al hospital y les hacen un estudio de medicina nuclear, por supuesto requieren que se desinyecten la sustancia radiactiva, se esperan un colectivo, en donde se concentra esta sustancia radiactiva en el paciente y eventualmente el paciente es colocado sobre esta camilla, existe este gran túnel que es en donde está involucrada toda la electrónica que les mostraba en la electrónica anterior y los detectores son ahora estas grandes cajas bonitas que tienen una estructura bastante complicada, que tienen que ver con los cristales que convierten la radiación electromagnética en uno, como lo tenemos aquí, después tenemos todo un conjunto de tubos automotivicadores, electrónica, todas estas señales se están generando y se mandan a la computadora, y en la computadora esos datos se toman y se utilizan para hacer el ajustamiento y la reconstrucción de imágenes, de tal manera que este proceso que es ahora ya tan convencional, tan común en los hospitales, tiene mucha física detrás. Entonces el paciente, por supuesto aquí esta camilla, necesita moverse en diferentes posiciones para, dependiendo de que parte del cuerpo vamos a estudiar, podamos hacer un estudio de medicina nuclear de tórax, o de la cabeza, o de cualquier parte del cuerpo. De tal manera que estos estudios de medicina nuclear pueden hacerse debido a que falla, en este caso en particular las distancias radiativas emiten fotones, y estos fotones, ya que la radiactividad se concentra en el órgano de resistencia de la energía, estos fotones son emitidos, y entonces los detectores que se colocan alrededor del paciente resisten estos fotones de alta energía, que lograron salir del paciente, pero ahora tienen que detenerse el mismo detector para tomar la imagen. Estos estudios, en particular aquí se muestra un estudio de medicina nuclear con el paciente, que está naciendo en el estudio de pulmones, ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay una serie de imágenes, que le llamamos imágenes planas, en donde se están identificando los pulmones, ustedes pueden ver más o menos que aquí tienen una forma, los pulmones, en diferentes orientaciones, y estas imágenes entonces las utiliza el médico para saber si los pulmones están funcionando de manera adecuada ahora. En este otro caso también tenemos al paciente en diferentes posiciones, y en este par de situaciones en particular, se hizo un estudio de cuerpo completo. Y aquí, lo que va a entender es que lo que se ve como un esqueleto, ¿no? ¿Cómo no? Podemos visitar que el químico diseñó una sustancia radioactiva que se iba a acumular en los huesos, y entonces lo que estamos viendo son huesos radioactivos que nos van a dar información de qué también están funcionando en los huesos. Podríamos estar, por ejemplo, buscando inflación en los huesos, o a lo mejor un tumor, ¿sí? Porque el fármaco que enseña el químico podría, tiene esta característica de acumular en los huesos y proporcionar ese tipo de huesos. Así que, nuevamente aquí tenemos la imagen de cuerpo completo con el estudio de un producto de sodio, en el que las diferentes intensidades de gris, en este caso, se están diciendo qué tanto se acumuló en los huesos la sustancia radioactiva. De la misma manera podríamos estar visualizando la información en la escala de colores. Entonces, lo que es importante es que yo pueda decir, dependiendo del nivel de huesos, dependiendo del nivel de color, en dónde está acumulada la sustancia radioactiva. En este caso en particular, aquí se ve una gran mancha luminosa que corresponde a la energía del paciente. Y eso no es inigual porque la manera en que nosotros extraemos la sustancia de nuestro cuerpo es a través de la orina. Y ahí lo que está identificando simplemente es que la orina lleva una gran cantidad de sustancia radioactiva fuera del cuerpo y es a través de la orina que nos vamos a deshacer de su sustancia radioactiva. ¿Sí? Nuevamente este es un estudio también de colores, de un estudio de riñones y algo que también es interesante, los estudios de medicina nuclear los podemos hacer como función del tiempo para saber de qué manera están funcionando nuestros órganos con respecto, como les comento, al tiempo. Entonces, si aquí los riñones que esperaríamos ver imágenes que van a ser simétricas, resulta que una de ellas no es simétrica, que están los riñones, aquí está la vejina. Entonces, el hecho de que uno de los riñones no esté tan iluminado como el otro, le puede indicar al médico que los riñones, que uno de los riñones no está funcionando de manera alejada. Lo mismo podemos hacer, por ejemplo, con los riñones del corazón. Cuando obtenemos imágenes del corazón y parte del músculo cardíaco no absorbe suficiente cantidad radioactiva, eso podría ser una indicación para el médico de que ese tecido no tiene suficiente irrigación sanguínea y que el paciente puede estar propiedad en el corazón. Entonces, de esa manera nosotros podemos conocer muchos aspectos del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y así como podemos formar imágenes planas, también puedo formar las imágenes tomográficas, cortes a lo largo de diferentes secciones de pacientes. Y aquí, por ejemplo, tengo una serie de imágenes en donde los niveles de color indican la concentración de la sustanta radiativa y es justamente falta de asimetría en lo que está buscando el médico mundial, lo que podría indicarles cómo está funcionando el cerebro del paciente. Entonces, nuevamente aquí tenemos el detector. Estos detectores en particular están así a un cierto ángulo para poder adquirir las imágenes del paciente. El procedimiento es un poquito más complicado que conseguir imágenes planas porque aquí los detectores tienen que girar alrededor del paciente para conseguir muchas, muchas imágenes planas y con ellas hacer la reconstrucción tomográfica y finalmente terminar con esta síndrome. Siguiente, por favor. Pero eso no es todo. Hasta ahorita les he platicado un poco sobre sustancias radiactivas que emiten directamente fotones, radiación electromagnética. Pero hay algo bien interesante, que podemos utilizar antimateria. La antimateria, algunos de ustedes han sabido de ella que existe la antimateria. ¿Sí? Los antielectrones, saben que existen los antielectrones? Sí, los antielectrones también. La antimateria simplemente es, digamos, lo podríamos establecer como existe la materia. Su antimateria, una vez que la antimateria y la antimateria logran existir en el mismo espacio su tiempo, van a convertir toda esa materia en energía. De tal manera que si tenemos electrones y antielectrones, cuando el electrón y el antielectrón se juntan, toda su masa se va a convertir en energía en forma de radiación ionizante. Y eso es algo muy interesante porque entonces esta antimateria la podemos utilizar hoy en día en estudios de medicinas nucleares, a través de átomos radiactivos que emiten antielectrones. Es decir, otro nombre para los antielectrones son los citrones. De tal manera que si yo tengo un átomo radiactivo, por ejemplo, carbono 11, que tiene un exceso de protones, este átomo puede decaer y producir en su proceso de decaimiento, positrones. Estos positrones van a ir perdiendo energía dentro del cuerpo humano hasta que se encuentran con electrones de medio. Toda esa energía se convierte en radiación electromagnética, toda la masa. De tal manera que tenemos botones de muy alta energía que salen disparados en direcciones opuestas, uno con respecto a lo que sí. Esto es muy interesante porque entonces nosotros podemos diseñar radiofármacos que contengan antimateria, proyectarlos al paciente y estos botones los vamos a detectar en una ventana de tiempo muy, muy chiquita. En eso se basa en los estudios de tomografía por emisión de positrones. Entonces, ¿qué hay de interesante respecto a esta técnica? Pues resulta que tenemos átomos radiactivos emisorios de positrones que tienen una gran afinidad con nuestros tejidos en el cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos el carbono 11, el nitrógeno, oxígeno y el flor. Y resulta que hay una gran cantidad de nuestros tejidos que contienen elementos y elementos, y por lo tanto es fácil para los químicos utilizar estos átomos radiactivos para pegarlos a sustancias que nos permitan conocer el metabolismo y el flor, ¿sí? Entonces, algo que quiero enfatizar es que casi cualquier molécula de interés biológico puede ser marcada radiactivamente utilizando estos átomos radiactivos, ¿sí? Carbono, oxígeno y nitrógeno. Aquí hay otro, que es el flor 18, que es muy interesante porque tiene importidades muy similares al hidrógeno. Entonces, esta sustancia radiactiva, este flor 18, se puede utilizar para marcar azúcar. Entonces, en muchos de los estudios de medicina nuclear de la energía con los celococitrones, lo que se inyecta al paciente es una azúcar radiactiva que contiene este flor 18. Y con esa azúcar radiactiva podemos hacer los estudios. Ahora, ¿por qué nos podría interesar usar azúcar radiactiva? ¿Para qué necesitamos el átomo? Es una fuente de energía para nuestro cuerpo. Es como, ¿qué estudio se les ocurre a ustedes que podríamos hacer con azúcar radiactiva? El corazón. El corazón necesitamos el átomo de ti. Entonces, el corazón puede estar captando, concentrando esta azúcar radiactiva y entonces podemos hacer este estudio de cómo está haciendo mi corazón. El cerebro. Ahorita, si ustedes están prestando mucha atención, su cerebro está gastando energía, pero rapidísimamente. Entonces, si yo ahorita les hubiera tenido un estudio de medicina nuclear, entonces podría ver quién me está prestando atención y quién. En el caso de los estudios oncológicos, de tumores, del gáncer. Resulta que en el gáncer tenemos una reproducción de las células muy, muy rápida, de tal manera que también el consumo de energía es muy alto, de tal manera que si tuvimos una azúcar radiactiva, si sabemos que va a correr de energía estos tumores, también puedo utilizarla para obtener imágenes de la distribución de estos puntos. Entonces, aquí el procedimiento es, más o menos, es similar, pero a uno lo que, mi detector lo que es diferente, lo que voy a tener es una serie de detectores que van a estar en forma de anillo, cubriendo, digamos, una cierta espesor del paciente, de tal manera que también voy a necesitar de muchas recetas matemáticas, de procesamiento de datos bastante complicados, para finalmente terminar con una imagen que me represente la distribución de la sustancia radiactiva dentro del gáncer. Entonces, en tomografía con emisión de positrones, lo que hacemos es inyectarle una sustancia radiactiva al paciente, pero ahora esta sustancia radiactiva emite a su material, emite los positrones. Los positrones se aniquilan, es decir, toda su energía, toda su masa se convierte en energía, los fotones, el quimito, son seques, y son esos fotones los que son detectables. La información que nos da PET, así es como le vamos a abreviar a todo este nombre colorectalísimo, es, la información que nos proporciona es metabólica, parece cómo están funcionando nuestros tejidos, y, evidentemente, también es tomográfica, es decir, nos da información, imágenes sobre diferentes cortes dentro del paciente. Y aquí ustedes mismos nuevamente pueden ver, este estudio es con esta sustancia radiactiva que les estaba platicando, una muy buena parte se fue al cerebro del paciente, otra buena parte se fue a la vejiga, y aquí en particular estamos viendo parte del sistema digestivo, seguramente este estudio fue utilizado para estudiar el metabolismo del sistema digestivo del paciente. Algo que es muy interesante es que esta técnica es bastante costosa y necesita, para producir las sustancias radiactivas necesita de un aparato que es muy importante, de tal manera, y además es muy importante tenerlo junto al equipo que hace las imágenes, porque las sustancias radiactivas descaen, es decir, su vida es muy corta. De tal manera que, algo que tenemos la ventaja en la UNAM con Ciudad de México, es que uno de estos equipos PET, junto con el ciclotron, está en la Facultad de Medicina, y esto tiene muchas ventajas para vosotros los investigadores. Bueno, y externamente me refiero a estudios PET de hace muchos, muchos años, en donde los detectores estaban colocados en un anillo, como ya les había comentado, y en este caso aquí está la paciente, simplemente sentadita con los detectores alrededor, para poder obtener las imágenes tomográficas que ya les estaba comentando. Por supuesto, todos estos cables y la electrónica asociada es bastante complicado. Pero en ese momento, en realidad, este equipo solamente podía conseguir unas cuantas imágenes tomográficas de un espacio muy pequeño de pacientes, y era realmente indeficiente. Siguiente parte. Este es el tipo de aparatos con los que contamos hoy en día, en particular este es el de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este es el escáner en donde se coloca el paciente, ingresa su cuerpo en este gran túnel, y dependiendo de qué región del paciente lo colocamos en posición. Este es el ciclotron, que les digo que es bastante caro y muy complicado de operar. Aquí es en donde nosotros como físicos tenemos nuestra aportación. Y bueno, este es el tipo de imágenes que podemos conseguir. Estos en particular son imágenes anatómicas con tomografía computarizada, y aquí abajo lo que les estoy mostrando ya es la superposición de estudios de medicina nuclear con tomografía computarizada, que tienen el beneficio de proveer información tanto a la atómica, como es que están las estructuras del paciente localizadas en el espacio, como metabólico, como se va a funcionar. Y acá... Y acá... Y acá... Ok, entonces, nuevamente me voy a referir a los estudios del metabolismo del azúcar. El azúcar lo utilizamos en nuestro cuerpo, como ya les dije, para proveer energía. Y esta es una imagen en donde estoy superponiendo información anatómica y metabólica. La metabólica son estudios de medicina nuclear con test. Y entonces, si se fijan, aquí hay una gran concentración de azúcar radiativa en el cerebro del paciente. Aquí también se está indicando una imagen del corazón del paciente. O bien, en esta otra, pero ahora en niveles de gris, es un estudio de medicina nuclear en esta azúcar radiativa, en donde el tono más oscuro de gris nos indica una alta concentración de la azúcar radiativa. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay una gran concentración. Esta es la columna que la pueden identificar en la columna del paciente. Aquí tenemos gran concentración, gran concentración, igual, igual, igual. De tal manera que esto indicaba al médico las posiciones en la columna vertebral en donde estaban localizados los pulmones. Después de que se le aplicó un determinado tratamiento al paciente, entonces nuevamente se puede hacer un estudio de medicina nuclear, en donde ya la concentración de esta azúcar radiativa es más uniforme en la columna, lo cual indica al médico que el tratamiento fue exitoso y, por lo tanto, al paciente ya se le puede someter a patiro de medicina. Entonces, ustedes se dan cuenta cuál es la gran ventaja de estos estudios de medicina nuclear. Nos pueden ayudar para estudiar el cerebro, es decir, para estudios necnológicos. Nos pueden servir para estudiar el corazón o bien nos pueden servir para estudiar cáncer. ¿Cómo es? Primero identificarlo, primero hacer un diagnóstico de enfermedad y, posteriormente, podemos estudiar cuál es seguir, digamos, al paciente después de que le hayamos aplicado algún tratamiento. Entonces, esta es la gran ventaja de los estudios de medicina nuclear. Y, en particular, cuando utilizamos esta azúcar radiativa. La floro, de hecho, es la azucarucosa, que es así como se le llama, se utiliza, yo diría, más del 80% de los estudios de medicina nuclear con PET, de tal manera que es bastante, bastante importante. En este caso, también obtenemos imágenes del cuerpo humano del paciente. Pero, a diferencia de las medicinas mundiales donde utilizamos sustancias radiativas, en este caso, tenemos un generador de rayos X que está externo al paciente. Aquí no se ven bien. Este paciente debería estar aquí dentro de este túnel. Aquí se encuentran detectores de rayos X también externos al paciente. Y la técnica de lo que se trata es de que tanto el tubo de rayos X como los detectores giran hacia el cuerpo del paciente, se adquieren los datos y las imágenes que conseguimos son anatómicos. Aquí lo estoy representando como una de la nada. Y los niveles de gris, en este caso, me representan los diferentes tejidos, hueso, pulmón, aire, etc. que componen a nuestro paciente. Pero lo importante es que aquí, la información que me provee la tecnología computarizada es anatómica. Y como les mencionaba, el principio de la plática no es suficiente con saber la distribución de los tejidos si es que no tengo información metabólica de cómo están funcionando. De tal manera que tanto el CT como el T son técnicas de formación de imágenes que son complementarias. Los médicos quieren tener ambos tipos de imágenes para hacer un diagnóstico adecuado. ¿Se entiende por favor? Y aquí está un estudio muy interesante en donde nuevamente me refiero a la función de imágenes T-CT en el que tenemos información anatómica, cómo están distribuidos los tejidos en el paciente. Aquí ustedes pueden identificar que hay algo raro que se sabe, digamos, de lo que esperaríamos de un corte anatómico en el paciente. Esta segunda reglón es un estudio de medicina nuclear en donde nuevamente está identificando, asociado con esta estructura rara, una concentración alta de sustancia radiactiva en diferentes cortes. Si se fijan aquí está rojo, rojo, rojo. Y esta es una superposición de las imágenes, tanto anatómicas como metabólicas. Esta facilidad de utilizar las dos modalidades de formación de imágenes son de mucha importancia para el médico. ¿Por qué? Porque resulta que si esto es, digamos, un tumor en el cerebro del paciente, el uso de las dos modalidades de imágenes le puede indicar al médico cirujano, si es que decidiera extraer el tumor del paciente, qué trayectoria seguir durante la cirugía para evitar tener consecuencias importantes en, por ejemplo, el movimiento del paciente después de la operación, o en su opción, o en todas las funciones que realiza el cerebro, ¿sí? Entonces, el poder utilizar estas dos imágenes de manera sentimentaria, da una información esencial para el médico para hacer los buenos diagnósticos después para decidir cómo va a proceder para tratar el diagnóstico. Entonces, finalmente, Diana, les hubiera platicado un poco respecto a los últimos desarrollos que han hecho en el área de medicina mundial, pero ahora, y bueno, ya desde hace algunos años, para estudiar animales pequeños. Entonces, ¿por qué nos interesa estudiar animales pequeños? Bueno, pues resulta que los ratones, este, hace muchos años, los ratones, la plata, con ecos, inclusive, no sé, cebos, inclusive también, depende del tamaño del escáner, se han utilizado para estudiar enfermedades que puedan eventualmente ser utilizadas para estudiar enfermedades en los humanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué en particular nos interesaría estudiar ratones? Bueno, resulta que el ratón es un modelo biológico con excelencia. Fíjense, más del 90% de sus genes relacionados con enfermedades es idéntico ante los imágenes. De tal manera que si nosotros probamos medicamentos en ratones antes de utilizarnos en los humanos, o vemos, estudiamos cómo progresa una enfermedad en los ratones, esos estudios nos pueden servir para aplicarlos naturalmente eventualmente con los humanos. Cuando una compañera de farmacéutica diseña un medicamento, lo más común, o lo que tiene que ocurrir, es que una vez que lo diseña, lo prueba en animales, y dependiendo de esos resultados, si no es tóxico, si sirve para lo que se supone que fue diseñado, etc. Entonces, hasta después, este sale su aplicación en los seres humanos, ¿sí? ¿Qué ventaja tiene que utilizar ratones, además de que buena parte de sus genes son similares o son idénticos a los seres humanos? Bueno, resulta que podemos hacer estudios muy masivos, es decir, no tenemos que estar sacrificando los ratones cada vez que queramos saber el resultado de un tratamiento. Podemos hacer estudios muy masivos, en vivo, para estudiar el desarrollo de las enfermedades, es decir, ya de los medicamentos, de los tratamientos, etc. Algo que también es muy importante en las zonas de tratamiento, si es muy relevante, es que también son baratos y fáciles de reproducir. De tal manera que, si nosotros tomamos en cuenta todas estas características, por supuesto que hay un interés detrás de generar equipos especiales para que podamos hacer los mismos estudios de medicina nuclear o de tecnología capitalizada, pero diseñados para ratones. Pero hay una gran diferencia entre, por supuesto, las dimensiones de un ratón con respecto a un ser humano. Un ser humano promedio pesa unos 3 grados, ¿sí? Una dinitofónica. Mientras que un ratón pesa tan solo 30 grados. Son especies extremadamente ligeras y extremadamente chicas. Entonces, ¿qué se puede dar cuenta? Que la diferencia de escalas de volúmenes es muy grande. Entonces, mientras que dicen una ropa, a lo mejor queremos ver estructuras de unos cuantos milímetros, muy probablemente en el ratón, vamos a querer ver todavía objetos mucho más. De tal manera que, tenemos que diseñar de una manera muy, muy inteligente los equipos que vamos a utilizar para estudiar ratón. Algo que también es importante desde el punto de vista de medicina nuclear, es que ya les inyecto una sustancia radiactiva al paciente. O de igual manera, si yo hago un estudio de medicina nuclear de un ratón, ya voy a querer inyectarle la sustancia radiactiva a mi ratón. Pero el ratón tiene un volumen de sangre de tan solo 2.5 minutos, casi nada. De tal manera que no va a ser tan fácil tener concentraciones de sustancias radiactivas inyectables para el ratón. Así que también me voy a tener que preocupar de tener el radiofármaco en situaciones muy, muy altas, para poder inyectárselo al ratón. Al mismo tiempo, como yo voy a inyectar una sustancia radiactiva a un ratón, yo creo que esa sustancia radiactiva no vaya a cambiar ni el metabolismo, ni ninguna de las funciones dentro del ratón. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Quiero diseñar equipos que puedan funcionar para el ratón. Entonces, lo que hago es diseñar estos equipos, digamos de alguna manera, a miniatura escala. Si un escáner tiene un diámetro de 100 centímetros y un metro de diámetro, pues entonces voy a diseñar equipos que van a estar en sala. Los diámetros de este escáner van a ser tanto más pequeños, de 20 centímetros de diámetro, de tal manera que yo pueda ingresar aquí a lo largo de una camilla, a mi ratón o a mi brava, ¿sí? Los detectores, entonces, tienen que ser sino miniatura, similares a lo que pago para los humanos, pero ahora a escala, a mi miniatura. Y los detectores normalmente están formados de cristales diseñadores, acoplados o juntos, pegados a unos detectores que convierten luz en una señal eléctrica, y como se dan cuenta, este es una serie de anillos o detectores, de tal manera que yo voy a poder obtener imágenes de medicina en mi cuerpo de los ratones en un determinado tiempo. Este tipo de tecnología es bastante complicada y bastante cara, y no es nada más hacerlo en miniatura de una manera trivial, sino que tenemos que asegurarnos de que las imágenes que produzcan estos equipos sean de muy alta calidad. Entonces, aquí les estoy presentando el mismo tipo de estudios que les mostré para humanos, pero con ratones, en donde tengo una imagen anatómica, obtenida con demografía computadora de mi ratón. Este es otro estudio, ahora, de PET del ratón, en donde nuevamente vemos una imagen tomográfica, y esta es la superposición de las imágenes anatómicas y de la tecnología. Este es un estudio de una sección de Platón bastante interesante, porque nuevamente es una superposición de imágenes que le está mostrando la fusión de imágenes. Entonces, esta es una imagen tomográfica, los mismos contes que yo les mostré hace rato, pero los matemáticos y los autólogos se dieron a la tarea de utilizar estos datos para mostrarlos en tres dimensiones. los autólogos. Entonces, aquí podemos ver las diferentes estructuras, lentes, las piernas del ratóncito, y superpuestas en estos tomos de naranjado, están los estudios de medicina nuclear, que de alguna manera, al visualizarlo en tres dimensiones, el médico nuclear va a tener la capacidad de poder identificar anomalías, en este caso, en los ratones. Entonces, la siguiente. Algo que hemos estado desarrollando en el Instituto de Física en los últimos años, es un picropé, directamente para estudiar animales micrófonos, en particular ratones, y como les comentaba, los detectores son una parte esencial de estos estudios, en lo cual tanto los físicos, los ingenieros estamos involucrados, de hecho los ingenieros pueden ser electrónicos, de ingeniería mecánica, o sea, realmente son muchas las ramas de la ciencia las que están involucrados en estos diseños de equipos especiales, y la siguiente muestra también una fotografía sistemática. Nosotros lo que diseñamos es, no solamente qué es lo que está contenido dentro de esta caja, que son los detectores mismos, sino también toda la electrónica. En este caso, como nada más tenemos dos detectores, si se recuerdan que para hacer estudios tomográficos necesitábamos adquirir datos alrededor del paciente, pues aquí, en lugar de girar los detectores, lo que giramos es el mismo patoncito, y esta es una base giratoria en donde adquirimos datos durante un buen rato para poder conseguir las imágenes tomográficas. Y este es un par de ejemplos de las imágenes que hemos conseguido, esto es un estudio de tomografía computarizada, en donde estamos visualizando las estructuras óseas de este ratón. En este caso en particular era un ratoncito como de 20 gramos, y por supuesto ustedes pueden ver inclusive aquí algunas de las partes de comida que se comió el ratoncito, seguramente no sé si serían huesos o algo preventivo. Y en este otro caso es un estudio de medicina nuclear, en el cual conectamos una sustancia reactiva que se concentró en el esqueleto, en los huesos del ratoncito, y también podemos visualizar diferentes estructuras y podemos verificar que nuestro equipo está funcionando de manera adecuada. Entonces, tenemos información anatómica a través de la tomografía computarizada, tenemos información de medicina nuclear a través de nuestra columna, información de positores, y combinando ambas técnicas que nosotros tenemos información complementaria que pueden ser de gran utilidad para el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, la siguiente pregunta. Creo que estoy terminando muy a tiempo, ya sobre los comentarios finales, espero haberlos convencido que la técnica de medicina nuclear permite estudiar el funcionamiento del cuerpo humano. En pacientes, en humanos y seres humanos podemos ver estructuras de hasta algunos milímetros de tamaño, 4 milímetros, por ejemplo, y finalmente en el Instituto de Música estamos construyendo sistemas, tanto de tomografía computarizada como de tomografía por emisión de cositrones, para obtener imágenes tanto anatómicas, es decir, los mapas de distribución de los tejidos dentro de los pacientes, o bien funcionales, cómo están funcionando esos tejidos, en particular aplicando la tecnología. Entonces, pues, creo que es todo. Vale, a charlar hoy, si tienen preguntas, por supuesto, las podemos con nosotros. Aplausos. 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta? Aplausos. 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 Doctor, yo tengo una pequeña televisión, y emite fuertes rayos a través del cinescópio. Esos haces de luces, que pueden traer la vista, la vida, la cama. Es pequeña, pero son muy intensos esos rayos. Gracias. Sí, en realidad los cinescopios originales de las televisiones que venían en grandes cajas, efectivamente utilizaban electrones para formar las imágenes. Entonces, ciertamente hay una cierta cantidad de radiación que sale del monitor mismo y sí puede causar daño. De hecho, el tipo de daño podría ser a nivel de enroquecimiento de la piel, dependiendo, por supuesto, de cuánto tiempo un desvique tan cerca esté del aparato. Entonces, uno tiene normalmente que ver la televisión relativamente lejos y sí, sí es posible causar daño, pero solamente en exposiciones muy largas y si se está muy cerca. ¿Verdad? ¿Y creo que me pudiera ayudar a proteger eso? Podría ser, pero entonces, tal vez algún que está algo, algo por el estilo, pero la recomendación siempre en protección radiológica es algo que yo no les platiqué al respecto. Así como hacemos aplicaciones para el diagnóstico de enfermedades y el tratamiento de enfermedades, hay otra área que está involucrada en lo que yo trabajo que se llama protección radiológica. Entonces, la protección radiológica de lo que se encarga es de establecer medidas de seguridad para reducir los riesgos debido a las exposiciones de radiación a diferentes niveles. Entonces, en cualquier hospital, ya sea en un departamento de diagnóstico o en un departamento de radioterapia, siempre va a haber físicos médicos que estén estableciendo las medidas adecuadas a su seguridad radiológica. Entonces, sí podría ser posible utilizar algún tipo de filtro, alguna ventana aplomada, pero siempre la recomendación en el caso de radiaciones es tiempo y distancia. Poca exposición de tiempo, grande y distancia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Mira, yo hice mi doctorado en 1990-94. Entonces, ya tengo muchos años trabajando en esto. Yo hice estudios de medicina nuclear durante mi doctorado. Y en particular, mi trabajo en aquel tiempo se concentró en hacer estudios de computadora. Y en hacer estudios con pacientes también. Esto lo hice en Inglaterra. Y cuando regresé a México, entonces empecé a hacer estudios de medicina nuclear y a dar clases a los físicos. Algo que se llama los dos físicos que trabajan en el hospital. Y de tal manera que ya tengo más de 20 años trabajando en esto. ¿Sí? O sea, se estudia mucho. Pero realmente, en particular, mi área es muy interesante. Porque yo puedo ver que la física aplicada a la medicina tiene un impacto social directo. ¿Sí? O sea, si requiere algún tratamiento con radiaciones. Entonces, son justamente los físicos médicos, físicos que se forman en la universidad. Son los que diseñan cuáles son los tratamientos adecuados para causar un daño controlado al cáncer, a los tumores. Pero que también se aseguren que el tejido sano que rodea a estos tumores sean lo menos afectados posible. ¿Sí? Entonces, el impacto de la física en la medicina es real. Y yo creo que es una de las áreas más interesantes desde mi punto de vista. Porque, nuevamente, el impacto social es muy evidente. Entonces, así que, por favor, si de alguna manera ustedes se animaran a estudiar alguna ciencia, ingeniería, matemáticas, física. El poder aplicarlo a la medicina es de lo más agradable. Muchísimas gracias, doctora Corsa. Gracias, doctora Corsa. Y el Instituto Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara otorga presente reconocimiento a la doctora Mercedes Rodríguez Villafuerte por su participación como ponente en la conferencia Entendiendo el funcionamiento del cuerpo humano con radiaciones dentro del programa de Sábados en la Ciencia. Gracias. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y les invitamos a hacer la articularia y el Museo Piquebre, por su vista mental. Gracias.